¡Jajaja! 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 ¡Ven! ¡Sacar cabalito! ¡Vamos Daniel! ¡Con Persita! ¡Las Poqueritas! ¡Santa Cruz! Desde aquel día, desde el primer día Desde aquel día, desde el primer día Siempre yo lo supe que a ti te quería Siempre yo lo supe que a ti te quería Siempre yo lo supe que a ti te quería ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡No me dejes sola! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡No me dejes sola! ¡Jajaja! Mi amor ¡No me dejes sola! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Así! 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 De tus lindos ojos! Yo me enamoralo De tus lindos ojos, yo me enamoralo Con esa mirada, tú me has cultivado Hay amor, hay amor, no me dejes sola Hay amor, hay amor, no me dejes sola Un saludo de parte de Rocco Novalios para Dani Yugo, yugo, más florecidas Hay mamboaditas en Estados Unidos Y en España, las cocharitas Fuerza, Fernando Bellino Asello y Rosy Que seré sincero, que es lo que quiero Que seré sincero, que es lo que quiero Contigo cariño, amor verdadero Contigo cariño, amor verdadero Hay amor, hay amor, no me dejes sola Hay amor, hay amor, no me dejes sola ¡Ay amor, ay amor, no me dejes sola!